Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a coger a Goyo por ejemplo, bueno Vamos a coger a Goyo y le vamos a poner la escopeta Que tiene la mirilla larga para que lo veamos perfectamente Y vamos a hacer spots chicos, madre mía Es que me ha pillado ahí justo en la selección de personajes y no me ha dado la vida Bueno, vamos a hacer spots Yo os digo, son spots que os van a molar mucho De hecho, mis favoritos yo creo que van a ser este y el litoral Vais a flipar con esos dos Y nada, espero que le deis mucho cariño, mucho apoyo como siempre Y vamos a darle, vamos a darle cariño Me gusta el nuevo color de Villa Creo que he jugado esta season que he jugado en Villa tres veces Porque con lo de baneo de mapas Pues nunca juego mapas como Villa o Coastline Son mapas que no juego últimamente Pero bueno, ya lo sabéis de los directos que os voy a contar Bueno, vamos allá Este spot me lo enseñó en Rambox En directo, la verdad es que me gustó bastante Es viejo, pero yo no me acordaba de él O por lo menos yo nunca lo había utilizado Y me dio una kill el mismo día que me lo enseñaron Y dije, pues funciona perfecto ¿En qué consiste? Sencillo, vamos a colocar un escudo aquí De tal forma, gente, que haga pixel pick ¿Vale? A través de este hueco Entonces como podéis ver, aquí ahora mismo Me está, no me está dando pixel pick Porque está muy pegado ¿Ok? Entonces tenemos que separarlo un poquito ¿Ok? Entonces nos echamos un poquito a la derecha Y así hasta que consigamos colocar el escudo De tal forma que aquí está Como podéis ver, nos genera el pixel Perfecto para matar a los que están aquí al fondo Esto obviamente les va a costar la vida ¿Ok? Notoria Obviamente tengo un escudo de gollo Ponemos un escudo normal Yo he cogido a gollo por la escopeta ¿Vale? Igual que colocamos el escudo así Lo podemos colocar dado la vuelta Y demás Entonces, bueno Por ejemplo, estamos defendiendo Es que últimamente como no se ataca por esta zona Pues si veis que no se están atacando por aquí Pues podéis jugarlo Si veis que están atacando por aquí Pues también podéis jugarlo ¿Vale? Fijaros que aquí también tenéis pixel justo Hacia la escalera ¿Vale? Hacia la subida Así que es verdad que solo hace un lateral de la escalera Pero bueno Menos da una piedra, ¿sabéis? Así que cualquiera que suba por aquí ¿Dónde está el balazo? Aquí está el balazo ¿Vale? Cualquiera que suba por aquí Le vais a arrancar la cabeza de guajo Muy buen escudo Que podéis poner de ambas formas Tanto así como así Y bueno, aquí ya lo he colocado mal Pero va Enténdeme Que lo podéis poner también así Y nada, vamos Bueno, voy a enseñaros otro spot Es que sabéis lo que me he dado cuenta chicos Últimamente en los directos Que hay mucha gente que ha empezado a jugar a Rhythmus 6 Este último año Y hay muchos spots que he subido años atrás Y que la gente Pues no conoce Así que Creo que poco a poco En los vídeos de spots Voy a ir metiendo spots antiguos Para que Bueno, la gente vaya conociéndolos ¿Ok? Así que bueno Habrá algunos spots que ya conozcáis Pero Me los perdonáis ¿Eh? Y además así también refrescamos Este de aquí chicos También muy sencillo Rompemos esto Y como podemos ver Depende de lo mucho que abramos O poco Yo prefiero siempre abrir solo un poquito No puedo creer que se haya quedado la madera Como veis Esto va justamente A la subida de las escaleras De aquí ¿Vale? Es un spot que yo uso bastante En los directos también Tan solo tenéis que coger esta cámara Y cuando veáis que están por aquí O que la rompen Pues os ponéis por aquí al loro Porque lo más seguro Es que suban por esta escalera Y desenganchemos Es complicado ver Además al defensor Que está aquí arriba Si estamos atacando ¿Vale? Fijaos las balas Donde están impactando Pero cualquiera viene por aquí Y ve el suelo roto ¿Vale? Va a mirar así Y va a decir Vale No pasa nada Pero es que la rotura Está más en diagonal Entonces cuando subas por aquí Va a ser Cuando te eliminen Así que nada Ahí tenéis ese spotillo Y lo dicho Vamos con otro más Vamos ahora con un spot Del señor Kirasama Que me lo pasaba por Twitter Bueno no es suyo Es A ver Este es un Pues no sé Es de alguien asiático ¿Vale? Es un chino Un japonés Alguien No sé Alguien que escribe En chino o en japonés No sé No distingo el idioma ¿Vale? Era un tweet Y me citó Y me dijo Oye Chécate este spot Porque es una salvajada Y la verdad es que Lo es Es una auténtica pasada No he visto un spot igual en tiempo Y la verdad es que Os puede dar muchas kills El litoral A mí personalmente Ya me las ha dado Esto para los que estéis en YouTube Bueno No sé si cuando lo estoy subiendo Estará parcheado Lo llevo enseñando en directo Ya pues Casi un mes Lo enseñé en directos Porque lo uso un montón Pero bueno Para YouTube ya sabéis Que tardo más en traer las cosas Si queréis ver spots en primicia Ya sabéis que tenéis que pasar por Twitch Que lo tenéis en la descripción Y nada Os explico rápidamente Que es lo que hay que hacer Ya veréis Tenemos que romper esta maceta ¿Vale? Y una vez que hayamos roto esta maceta Lo que tenemos que hacer es Agacharnos delante de esta barra ¿Vale? Marrón por así decirlo Y aquí como veis Hay esta línea Este techo y esta pared Que se juntan Pues vamos a apuntar aquí Justamente donde se juntan Y vamos a subir un poquito ¿Vale? Tampoco hace falta ser un Una persona muy milimétrica Con subir un poco va a valer Y cuando le demos a saltar Como veis Nos vamos a quedar aquí arriba Y aquí arriba Pues tenemos este ángulo Que es una auténtica pasada Podemos incluso por aquí Buscar tradeos Podemos buscar por aquí huecos Podemos hacernos aquí agujeros Que nos lleven a la sala de billar Y desde aquí enganchar a la gente Desde una posición que nos espiren Podemos también aquí Inclinarnos un poquito Y llevarnos por aquí cabezas Que tampoco se van a esperar los enemigos ¿Vale? Porque aquí fijaros Esta altura no es la que te esperas En la que vaya a haber alguien Por aquí más de lo mismo ¿Vale? Podemos hacer aquí agujeros Para enganchar Y fijaros que cualquier atacante Que venga por aquí A ver si me deja esto salir Vale, cualquier atacante Que venga por aquí Si haremos un par de agujeros aquí No se va a esperar Que aquí arriba Haya una persona O sea que Al loro con eso Porque podéis llevaros kills Súper fácil Pero vamos Lo más importante de este spot Es básicamente Que podéis enganchar A los que suben Por las escaleras Sin ningún tipo de problema O sea cualquiera que suba por aquí No se va a esperar Que aquí arriba Hay una persona Además fijaros Todo lo que me tengo que exponer Para enchufarla Es una forma de cortar azules Brutal Si os subís con un vigil No os van a detectar Con drones Así que bueno Os recomiendo hacerlo con vigil Y si no pues ya sabéis Con cualquier personaje Un mute también Para poder llevaros Las kills Tremendo spot Ya os digo A mi me ha flipado De momentos de mis favoritos Dentro de coastline Junto con el del sillón De aquí abajo Y nada Vamos con otro spot más Pasamos ahora Con un spot del señor magic Para el mapa de consulado Yo creía que aquí Ya no iban a haber Muchos más spots Pero los hay Y la verdad es que está Bastante guay Oye me da una rabia Que no te puedas subir A esta mesa De verdad Tiene que haber algún punto Algún día lo encontraré Para hacer ángulos Bueno algún día Ok ¿En qué consiste el spot? Consiste en poner Una melusi de estas inalcanzables Lo cual Bueno Está bastante guay Y fijaros Es muy sencillo Lo que tenemos que hacer Es subirnos a esta mesa Ok Y una vez que nos hayamos subido A esta mesa Pues tenemos que buscar Perdonad El hueco para Pues ponernos un poquito En altura Ok Aquí donde nosotros Veamos si queremos Encima de esta silla Encima de esta silla Si queremos encima de la mesa Encima de la mesa Vale Y aquí Vamos a buscar la posición Vale Para colocar Un banshee O una torreta de maestro Vale Cualquiera de estas cosas Que ya sabéis que No se pueden romper Más que a tiro Más que a golpes Vaya O con granadas y tal Ok Y aquí vamos a buscar el hueco Podemos también ponerla ahí Ok De tal forma que ahora Si nos bajamos Ok Y nos cargamos esto Vale Nos podemos cargar esta silla Nos podemos cargar esta mesa Ahora Pues romperlo Ya va a estar bastante complicado No sé si No Fijaros que no da Vale Parece que puedes dar Porque además esto engaña mucho Porque a simple vista Nosotros no Parece que lo podemos romper Pero no es así No lo podemos romper Es súper sencillo el spot Pero me ha gustado mucho Porque no se me había ocurrido Y ya veis que es una menú Sí que bueno Para cuando entran Vamos a ver el rango que tiene Vale Fijaros Pero el rango que tiene Más o menos es para cuando Entran por ventana y tal Así que dura que una turla de ventana Pero está bastante Bastante guay Yo lo veo bastante efectivo Así que ahí lo tenéis Una menú sin punto Que va a ayudar a que la rotación Pase mal Y que no la puedan romper Y que os digo que os puede Favorecer bastante Ok Así que nada Vamos Uy Bueno espérate que igual Uy 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 Mirad mirad esto A ver Es que Cuando hago vídeos de spots No puedo evitar Lo siento Buscar cosas nuevas Bueno Vamos con otro spot más Vale chicos Mirad esperad Que es que He dejado ya De grabar Pero he encontrado Dos spots más de melusia Aquí que pueden ser Incluso un poquito más útiles ¿Vale? Voy a enseñaros Voy a colocar este Para que lo veáis Vamos a poner este aquí Ok Este es el que acabamos de enseñar Pero es que ojo Porque si venimos por aquí En esta zona Hay justo una opción de vault Súper fina ¿Vale? Que fijaros Es bastante complicada De encontrar De hecho creo que hay que Pelar esto A ver si ir pelando o no Igual hay que pelarlo Ahí está Si rompemos eso Fijaros que Nos da una opción de vault Lo cual es bastante extraño Y es difícil de encontrar Ahí veis que De hecho Me está costando la vida ¿Vale? Pero bueno Buscadla más o menos A esa altura Y aquí si nos ponemos de pie Podemos colocar Otra melusi ¿Ok? Que es imposible de dar O sea No hay forma de darle A no ser que Nos subamos Pero claro Si un antacante entra aquí Y está aturdido No se va a poner A buscar la forma De subirse aquí Que fijaros Que es difícil Que no sé O sea Se va a volver loco Y luego además Podemos pegar Que esto es como lo que hago En territorio remoto Podemos pegar aquí Un par de tiros De tal forma ¿Vale? Que nos podamos subir A ver Hay que hacer como una especie De recorrido ahí Vale Creo que hay que quitar Ahí está Quitamos eso Nos podemos subir Y aquí nos podemos subir A las sillas Y desde las sillas Podemos ahí Coger altura Donde nosotros queramos Inquiera o derecha Y poner La melusi De tal forma Que también Si rompemos la silla La hacemos Indestructible Bueno La silla Realmente con romper la maceta Nos vale ¿Vale? Fijaros que ya No la puedo romper A cuchillo La puedo recoger Y ojo Porque Nos queda una sala Con melusis Ahora es que no se puede Llegar a cuchillo O sea Una auténtica Pasada Y además esta La podemos aún recoger Ya os digo Hiciéramos así los brazos Y nos la llevamos Así que ahí tenéis Ahora sí Tres spots de melusi Para una sala Y vamos con más Bueno Vamos con el último Mejor dicho Para ello Nos vamos a ir Al mapa de frontera Que ya sabéis Que es uno de los mapas De más spots Que te puedes subir Armarios Y de todo Es una locura Y esta frontera Que no la encuentro Aquí ¿Vale? Y aquí vamos a hacer Un spot Del señor Anirf ¿Vale? Vamos para allá De hecho Déjame confirmar Que se llama así Para darle bien Los créditos Sí Del señor Anirf ¿Ok? Que nos trae Una Libby Indestructible Bueno, indestructible Una Libby Que lo que va a hacer Va a ser molestar muchísimo A los atacantes Porque les va a estar saliendo De continuo El mensaje De que hay Arien detectado fuera Y vais a poder hacer Runouts Vamos Como locos Entonces vamos a coger A Libby ¿Vale? La vamos a traer por aquí Y vamos a A Loitch A poner la La Maluma La Maluma ¿Sabéis? La Libby En el techo Diréis Oye, pero el techo Se puede subir Me igual Sí, pero va a caer En un punto Donde no se puede De subir Ni con Rappel Ni con nada Y o tiran un dron De Twitch O hacen alguna pirula O no se van a poder Cargar el holograma La verdad es que está Bastante chetado ¿Vale? Para ello Aún no han arreglado Este fallo Bueno, para ello Lo que vamos a hacer Va a ser venir para acá Tampoco es un fallo Que moleste mucho Vamos a subirnos Aquí ¿Ok? Y vamos a apuntar Con el holograma De Libby Más o menos Hacia esta zona ¿Ok? Con el La cruceta baja ¿Ok? Con el semicírculo De abajo Más o menos Pues a la altura central De la ventana Y ahí vamos a lanzar La Libby De tal forma Que como veis Nos dan los 10 puntos Se desplega ahí Y esa zona Donde se ha desplegado La verdad es que me ha gustado Mucho este spot Es justamente Encima de esta torre Que si Bueno, si lo sabéis No hay forma De llegar a ella ¿Vale? Ni tampoco hay forma De disparar a los pies De ese holograma Es un holograma Súper fácil de poner Porque ya veis Que se tarda 0 coma Y que molesta Muchísimo Así que Quedaros con él Porque es muy bueno Muchas gracias También a todos Que me habéis dejado spots Tanto a Nilf Como el resto En Discord Porque la verdad es que Me han gustado un montón Todos estos que he traído Y ya veis que Mira, es súper fácil Tirar el holograma Y va a estar molestando Mira, ese último No se ha desplegado Va a estar molestando Infinito Así que nada Ahí tenéis El truco ¿No? Los trucos de esta semana Espero que os haya molado Muchísimo Y nos vemos como siempre En directos Y en más vídeos Un fuerte abrazo gente Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!